Hola amigos de Orden Papel y Tijeras Hoy os traigo un nuevo vídeo de Orden En este caso son cinco cosas imprescindibles para mí, bajo mi punto de vista, que yo uso para tener en casa, para ordenar cosas Algunas se pueden comprar, otras se pueden reciclar utilizando otras cosas, como veréis Una de ellas, y muy importante para mí, para ir guardando cosas en los cajones son este tipo de envases que lo venden en muchos bazares Aquí tengo yo todo lo que es material de manicura en un cajón del cuarto de baño Si habéis visto mi vídeo de Orden del baño, lo abréis De estos hay más altos, más bajos, incluso hay algunos que poniéndolos bien se puede hacer como un pequeño tetris y te puede dar para organizar Tanto para baño, como para cocina, como para escritorio En un cajón de escritorio pone rotuladores, este tipo, puede servir cualquier cajita Pero esto está muy económico y queda muy limpio, porque es muy transparente y queda muy limpio y no sé, a mí me gusta mucho y os aconsejo este tipo de recipiente para ordenar Otro también de este tipo, que también es como de metacrilato Son estos recipientes, yo he cogido el que tenía en el baño también que aquí tengo yo todos mis potingues, que no es que me pinte mucho pero los tengo allí a mano encima de un estante y me son muy útiles para poner estos agujeritos Hay algunos que son más largos, más grandes, depende de lo que vosotros lo utilicéis Yo con este tengo bastante y de sobras Y también puede servir para otras cosas, incluso como decía, para cosas de escritorio para poner diferentes lápices que uses, como hay más altos también Me encuentro que están muy separados y para cosas así alargadas están muy muy bien Otra cosa para mí imprescindible, esto es imprescindible para el orden es este tipo de bolsas que son estas bolsas que tienen este tapón aquí y pones la aspiradora y las deja al vacío Yo la uso para los edredones, para las mantas para cuando cambio de temporada, para jerseys que ocupan mucho anorax, para que ocupen poco espacio en el armario para otra temporada Esta es bastante grande Las hay aún más grandes para los edredones y todo esto y las hay más pequeñitas para camisetas o así Incluso yo he llegado a llevar estas en maletas Las pequeñas para que no me ocupasen tanto una anorax o algo así en invierno van muy bien Y esto es otra cosa que para mí es un gran invento Otra cosa que yo uso mucho para ordenar, para guardar cosas son estos revisteros que yo antes lo hacíamos servir como revistero pero una de las cosas que ya dije que había tirado muchísimas revistas y ahora no compro revistas, no hay revistas en casa apenas y no los he querido tirar porque os dejaré alguna foto por aquí de cómo se pueden hacer servir Yo lo tengo, por ejemplo, para poner los botes de la limpieza bien puestos en el armario de debajo de la fregadera Los tengo así Buscaré, ya digo, fotos de ideas para ordenar y si tenéis en casa no los tiréis porque son muy, muy útiles Y por último os traigo pues una caja Una caja Pero una caja con ventana Yo no aconsejo cajas opacas O una ventana que tú más o menos sepas lo que hay aquí O un gran rótulo, una gran etiqueta Porque si no, eso queda ahí, no sabes lo que hay, no lo miras No os voy a partir de las cajas, cuanto menos mejor O sea, prefiero cosas transparentes, que se vean Y si quieres que sean más opacas, estas plegables Pues eso, yo la compré con una ventanilla Nada más mirarme, sé el tipo de ropa que tengo ahí No sé exactamente la que tengo Pero sé más o menos, esto son Cosas de estar por casa en invierno Y esto lo tengo todo ahí Pues cuando llegue en invierno miraré a ver lo que tengo Y nada más, esto es todo por el vídeo de hoy Muchísimas gracias por estar ahí Si te ha gustado dale a like Si tienes más ideas para elementos así Si artilugios para el orden, dímelo en los comentarios Que todos aprendemos con estos vídeos Y me gusta interactuar con vosotros Muchas gracias por todos los comentarios también Suscríbete si no te has suscrito al canal Allá abajo tienes un cartelito rojo que pone suscribirte Y si no, al final del vídeo, aquí en medio Veréis una carita mía Y si picas ahí, también te puedes entrar en el canal y suscribirte Nos vemos en otro vídeo de orden de papel o de tijeras Adiós amigos